¡Hey, hermanos! ¡No quiero nada contigo! ¡No quiero nada contigo! ¡No quiero nada contigo! ¿Qué le pasa a Lutz? ¿Por qué tenemos alfinete sin cabeza? ¡Ya sabes, es el tontito! ¡Es el tontito! ¡Hey, hey, hey! ¡Dejen de hacer bulla! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, hey, hey! ¡Dejen de hacer bulla! ¡Dejen de hacer bulla! ¡Adiós! ¿Pero por qué viene papá y está dentro de la nada? ¡No sé qué está pasando! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, cálmate! ¡Cálmate ya! ¡Ale, cálmate, cálmate! ¡Dejen de gritar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dejen de gritar! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué haces el bulla? ¡Ah! ¡Tengo popó en la cara! ¡Tengo popó en la cara! ¡Tengo popó en la cara! ¡No sé qué está pasando! ¡Qué asco! ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar! ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron mis hermanos? ¡Mora! 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 ¿Qué quieres tú? ¡Vete! ¡Vámonos! 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 ¡Se me suma, me suma el perrito! ¡Me suma el pellito! ¡Pellito, pellito! ¡Súbete, súbete! ¡Ya me pase para ti! ¡Ya me pase para ti! ¡Eh, eh! ¡Bájate tú! ¡Abajo! ¡Adiós, mora! ¡Eh! ¡Chicos, miren esto! ¡Salta, salta, salta! ¡Chicos! ¡Miren esto! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Chicos! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Mora! ¡No! ¡Eh! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero ese gato! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gatito! ¡El gatito volatón! ¡El gatito volatón! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Mira Alde! ¡Uy! ¡Mira, perdedor! ¡Eh! ¡Tenemos un gatito! ¡Tenemos un gatito! ¡Ya me! ¡Ya me saca la base! ¡Mora! 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 ¡Tengo una idea! ¡Tengo una! ¡Quiero hacer algo! ¡Quiero hacer algo! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Vamos a jugar con la empoladora! ¡Vamos a jugar con la empoladora! ¡No! ¡No! ¡Vas a comerte al gato! ¡Vas a hacer que el gato se lo coma! ¡No! 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 ¿Sabes qué debemos hacer, Epic, ahora que me acabo de acordar? ¡Alde! ¡Mora! ¡Epi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tenemos que prender el internet, así que ¡vamos! ¿Dónde están? ¡Chicos! ¡Eh! ¡Aquí tiraron la papá! ¡Ja! ¡La mamá! ¡Deberían ser al revés! ¡Deberían ser al revés! ¡Deberían ser al revés! ¡Deberían ser al revés! ¡Ay! ¡Qué están haciendo ustedes! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Éj! ¡Eh! ¡Hí! ¡Estamos humillando a papá! ¡Adiós! adiós yo voy a pedir un poco de gasolina ya te vas a dar cuenta porque quiero preparar yo también quiero también quiero quieres pedir gasolina por cierto en el momento de un reto de la y contra la y para este de este vídeo la palabra el día de hoy es tomate llegó la gasolina llegó la gasolina la casa de venganza por papá a toda la casa chicos la venganza la venganza qué te pasa qué te pasa y tú por qué me agarras a mí suéltame yo necesito fruta no puedo correr que me caigo por todos lados la edad donde empiezan a quemar todo la edad de la piromanía no me quites eso quítaselo a mis hermanos que mis hermanos no están echando gasolina 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 traigase más gasolina por aquí no 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 pero suéltame a mí no agarra al otro deja agarrarme solo a mí déjame mal mora mora yo quiero esto yo quiero esto que cosa quieres mira ven ven como agarró eso como agarró eso agarrar qué eso eso agarrar uy pero agarrar qué ah tienes que meter un tenedor tienes que meter un tenedor qué respeto por el papá ni nada cálmate papá qué respeto por el papá estoy echando gasolina por toda la cocina por toda la cocina y vamos a estar preparados para literalmente la catástrofe mucha gasolina mucha gasolina echa 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 todo hasta para el baño también ay toma 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 vamos a quemar todo por venganza de nuestro papá aléjate papá pero ustedes son los culpables por nacer nah no 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 deja de agarrarme solo a mí ay que ay que papá ay ay estoy cansada papá es momento de tu final no hija no por favor no lo hagas no lo hagas deja de pagar me llevo esta gasolina ay 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 no ya basta basta ya basta ya basta ya compórtate 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 ya basta ay 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 compórtate compórtate pero sueltame oye mis hermanos por qué no agarras a mis hermanos jejeje oigan ay quinta la puerta no me deja entrar no me deja salir quinta la puerta no se celale celale eh 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 te juro que cuando entro va a estar muy castigado te juro que cuando entro va a estar muy castigado no se preocupen yo ya pero ¿quién está en la puerta? el epi no hay nadie en la puerta no hay nadie ah lo cerró papá abre la puerta oye papá no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero papá tienes que abrir la puerta por favor abre la puerta no lo voy a hacer si no abre la puerta me como todo el jabón del baño ¿cómo te lo puedes? jajajaja abre la puerta por favor ábrela espérate no entran por el sotan no entran por el sotan ya que no se como horrible dios mío pero tú lo has cerrado le dices a un botón hagas de cerrar por favor ábrele a papá ya ya la abro ya la abro déjame déjame vuelvo déjame apúrate apúrate suelta 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 papá abre la puerta no te desconcentres por favor que no suelta no suelta tu hermano no suelta la puerta eso no importa abre la puerta jajajaja no sabe abrir la puerta dios mío ya te dije que no sé cómo hacerlo ya te dije no sabes que ya me haces muere papá no 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 incendiemos todo incendiemos todo oye por qué me quitaste el encendedor ah no acá está el encendedor volando vamos echen echen la gasolina muera muera echen todo quemen todo muera mira lo que encontré mira lo que encontré muera chicos necesito por favor que me ayuden a quemar la casa y dejen de estar haciendo otra cosa por favor se los pido se los pido yo debes quemar la casa ahora me comí una rata me comí una rata ya lo vi pero quema la casa tú Dios mío quemar la casa quemar la casa voy por gasolina porque ya lo tengo gasolina me voy a quemar la casa voy a quemar la casa acá hay fuego no 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 lo hagas no voy a incendiar todo por favor deja de quitarme la gasolina de la mano que nadie está echando gasolina Dios mío ya está abre en serio abre en serio solamente te voy a incendiar carita ya sé agarra la palacha agarra la palacha es mejor no no quiero nada mis hermanos no me hacen caso mi papá tampoco chicos quisimos incendiar la casa así no pudimos no pudimos Adiós.